Y para ir con Ramiro, que Jaime Domingo López Huitrón, quien fuera director del Cisen en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, también es dueño de otra empresa, LRB Strategy and Intelligence, la cual recibió dinero de algunas dependencias gubernamentales como Pemex e Infonavit, y en la que aparece también como socio su familiar, Juan Martín López Huitrón, quien actualmente es director general de Organización y Recursos Humanos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente Rodríguez, dependencia contra la que López Huitrón litigó en tribunales mediante un amparo para impedir que le quiten el seguro de gastos médicos mayores. Dice el maestro Vadillo, de regreso a los contratos de Comtelsat, la empresa de Arroyo, el dueño del financiero, también recibió transferencias por 661 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en gobiernos anteriores para la instalación de cámaras de seguridad, de las cuales hubo quejas porque no funcionaban. Otros ingresos de Comtelsat fueron 64 millones de pesos de la Cámara de Senadores por la instalación de equipo audiovisual, 856 millones de TFCF International Channels México, 109 millones de Grupo Lauman Holding y 962 millones de un RFC genérico no identificado. Otras operaciones financieras de Comtelsat fue la triangulación de recursos que hizo con C&L Capital Partners. La empresa de Manuel Arroyo le transfirió 1.100 millones de pesos y después, esta misma empresa envió recursos por 1.200 millones a el financiero Marketing y 85 millones a Engencap Holding. O sea, ahí te van 1.100 y te regreso 1.200 para el financiero. C&L Capital Partners sin nómina reportó ingresos entre 2018 y 2020 por esos 1.100 millones y gastó 1.300 millones de pesos. Otros depósitos que realizó Comtelsat fueron por 415 millones a la empresa CISA Monitoring Integral, cuyos representantes legales y socios son Isaac Valencia Trejo y Blancadelia Larcón Díaz. Esa empresa CISA obtuvo ingresos de CRS Morelos por la operación del Centro Federal de Redactación Social para mujeres de ese mismo Estado. Uno de los socios de esa empresa es Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien ha sido vinculado a una red de funcionarios y personas que transfirieron dinero al paraíso fiscal de Andorra. En esa red de empresas y triangulaciones de dinero, CISA hace negocios con varias empresas que le depositan recursos, alimentos con idea, 88 millones, constructora y edificadora GIA Plus A, 20 millones, operadora de infraestructura de Oaxaca, 12 millones. En los gastos de CISA Monitoring Integral aparecen transferencias a varias personas que, de acuerdo con las indagatorias, hay discrepancias por la elevada cantidad de ingresos que reciben y que no son acordes con su perfil fiscal. Por ejemplo, Ricardo Pérez Fort Rosas presenta ingresos entre 2018 y 2021 por 721 millones de pesos y David de Jesús Ramírez Gutiérrez reporta ingresos entre 2018 y 2019 por 275 millones de pesos, por lo cual ambos ya son investigados. Además, CISA depositó 1,5 millones de pesos a la empresa World Android Technology, identificada como facturera. También 102 millones a Impulsora Industrial Monterrey, 61 millones a Industria Electrónica Zen, 35 millones a Compañía Íntegra Soluciones, 34 millones a CIA Capital y 20 millones a Mining Materiales y Refacciones. Pero, ojo, que el empresario Manuel Arroyo también logró hacer negocios en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los contratos con la Secretaría de Gobernación fueron clasificados como de Seguridad Nacional y se firmaron en los cinco años que el PRIista Miguel Ángel Osorio Chong fue titular de esa dependencia. Hay que recordar que Miguel Ángel Osorio Chong actualmente es el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta. Solo como ejemplo, Comtelsat obtuvo un contrato plurianual de 2017 a 2020 por 539 millones 997 mil 478 pesos del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social para proporcionar servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales de PIRS, o sea, prevención y readaptación social. De acuerdo con las autoridades investigadoras, este debió asignarse mediante licitación pública nacional. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong, violentó la ley al adjudicarlo de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional establecido en el artículo 41, fracción cuarta de la ley de seguridad pública. Mi querido Ramiro, perdón por alargarme, pero estos datos están cabronsísimos. Pues, ¿qué te puedo decir, Vicente? Yo creo que la UNAM va a empezar a hacer un estudio de los preanistas, de los preistas y los panistas, porque pues tienen más propiedades que el nopal, los cabrones, cada día les salen más. Aquí viene una pregunta bien importante, y la pregunta es, ¿a qué horas gobernaban? Bueno, parecía ser que de las 24 horas del día, al menos 16, se dedicaban más a robar, a asignar contratos, a repartirse las tranzas, a ver la manera en que iban a hacer negocios. O sea, descubrimos con horror que no solo no gobernaban y que el país estaba hecho un desastre, sino que las administraciones preistas y panistas fueron necesariamente administraciones orientadas al saqueo y a los contratos. Hay que recordar también a nuestra señora Alejandra Lazota, que antes de irse repartió también un montón de contratos millonarios. Lo que vamos descubriendo ahorita con Miguel Ángel Otrosorio Chong, que ya sabemos que el tipo es un corruptazo, que ya sabemos, por ejemplo, cómo Mario Marín, su hijo tiene chalets en Suiza, sabemos cómo algún gobernador de Oaxaca tiene departamentos en la Quinta Avenida de Nueva York, otro político mexicano tiene castillos en Francia, muchos tienen sus propiedades en Valle de Bravo, otros cabrones tienen propiedades en Punta Diamante. Realmente apenas estamos descubriendo la manera en que se establecían estos mecanismos, sobre todo estos mecanismos, fíjate, que son muy inteligentes estos cabrones y no tienen vergüenza, que es, vamos a robarnos, te voy a dar un contrato de 500 millones, pero voy a reservar la información por 25 años por temas de interés nacional. Entonces, compruébame, compruébame que te robé, cabrón, en 25 años lo puedes averiguar, en 25 años vas a poder desclasificar la información. No sé si se pudiese legislar para que se evitara este tipo de robos salerarios, robos legalizados, porque al final de cuentas, preistas y panistas diseñaron todo un marco legal para robarse legalmente el dinero, hay que recordar el caso de los más 835 mil millones de pesos perdidos en fideicomisos que tuvo que cancelar el presidente porque eran una fuga importante. Hay que recordar que de esos fideicomisos, el mismo tipo que está detrás de mexicanos contra la impunidad y la corrupción, o como se llame, la chingadera esa, pues se pagaba cerca de 9 millones de pesos de salario de sus asociaciones civiles, en el caso del niño mayor de este país, Claudio X. González. Para que se den una idea, Claudio X. González se pagaba con 9 millones de pesos de salarios al año, siendo un millonario. Uno se pregunta hasta dónde llega la ambición de estos cabrones. Y por cierto, con respecto a la investigación de Vadillo, es maravillosa porque muestra los datos duros, datos duros. Es lo que uno le pide a un reportaje periodístico, que haya datos duros y comprobables. Por ejemplo, yo me puse a investigar por mi cuenta cómo es que el hijo de López Obrador vive en una casa en Texas, y pues llegué a la conclusión de que se ha financiado parte de la estadía del hijo de López Obrador con los lingotes de oro que le llegaron del submarino ruso que publicó Fernando García Ramírez y sus achichincles. Acuérdense, para el 2018 se decía que le habían llegado lingotes de oro a López Obrador y también del pinche Lamborghini que nunca tuvo. ¿Te acuerdas que también decían que el hijo de López Obrador tenía un Lamborghini y que al último salieron a desmentir? Pues que no, que ni al caso. Entonces, de la venta del Lamborghini que nunca tuvo y de los lingotes de oro que nunca le llegaron a López Obrador, de ahí se compraba la casa el hijo de López Obrador para que vean el estado del periodismo. O sea, es el extremo del ridículo que nosotros estemos saliendo todos los días a desmentir y que haya muchos prófugos del ácido fólico en las redes sociales que crean la mentira de que hay un conflicto de interés cuando ha sido desmontado y todos estos reportajes han sido estructurados con la finalidad solo de golpear al presidente y establecer la teoría del mínimo común denominador que es nosotros somos corruptos pero él también, mi querido Vicente. Así es, mi querido Vicente.